Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime como... Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, pero... Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy No sé, como te mira,巧 ¿Y por qué no? Gracias.